Andaré, solo queda uno y no quieres perder Y viene con avión y te hará el amor Y perdió, y perdió, se va acelerando ya tu corazón Cuando el avión apago en mi vez No hay que ser de pie a tus compañeros, no, ya no Es imposible ganarla con el avión Pero como yo odio el avión Ya yo me estoy volviendo de mente Es imposible ganarla con el avión Pero como yo odio el avión Ya yo me estoy volviendo de mente Así jamás voy a perder Eh, eh, eh Y avióncito no me pierdas nadie Me mato en medio de la calle Así jamás que me mato Oh, quiero la partida que se acabe Es imposible que lo odies como yo Es imposible ganarla con el avión Pero como yo odio el avión Ya yo me estoy volviendo de mente Es imposible ganarla con el avión Pero como yo odio el avión Ya yo me estoy volviendo de mente Así jamás voy a perder Eh, eh, y avióncito no me pierdas nadie Me mato en medio de la calle Así jamás que me mato Oh, quiero la partida que se acabe Es imposible que lo odies como yo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!